...porque llevan tan bien y Cristiano le hace caso a todo a Zidane, pues... Eso es muy meritorio, ¿no? Muy meritorio. Si Zidane le dice a Cristiano que tiene que ponerse de portero, Zidane se pone de... O sea, Cristiano se pone de portero. O sea, Cristiano va a hacer... Y lo más importante es lo que dices tú, que Zidane le ha dicho... ...te tienes que quitar esos alerones que llevas ahí, esas pesas que te han hecho unos alerones... ...y que te han tuneado el cuerpo, porque así no corres igual que sí. Y la verdad es que se está notando, ¿no? En los dos últimos partidos estamos viendo un Cristiano Ronaldo más rápido, entra por la banda... ...no empieza a hacer aquello, ¿no? Que te estábamos echando de menos. Yo le vi en Málaga ya, volviendo a ser el Zidane de antes, el que arrancaba desde el medio del campo... ...desde la banda, hacía diagonales, encaraba, iba en uno contra uno... ...y luego lo comenté con el profesor Martín, que está hoy aquí. Hoy está con nosotros el profesor. El profesor Martín y me dijo... ...tengo información sobre lo que está haciendo Zidane con Cristiano Ronaldo. ¿Adelanta algo? Pues le está quitando los alerones. Zidane le está quitando los alerones. Bueno, aguántame un momento esto, Ulises, porque tengo aquí un día más... ...y estamos a la espera de ver qué es lo que sucede hoy... ...la hoja de la... ...yo la llamo la hoja de la discordia, porque siempre aquí esto acaba el debate. Les recuerdo, no sé si se ve lo bastante de cerca... ...la parte en azul fue lo que pasó el lunes, siempre lo decimos, ¿no? Cascada informativa, duelo informativo entre Roberto y Molecula. La parte en rojo es lo que pasó ayer, siguió la revolución en el Madrid con nuestros... ...contertulianos, Látigo y Josebi. Y Josebi. Y Ramón Fuente. Y hoy me he traído, mira, Ulises, me he traído el bolígrafo verde por lo que pueda pasar. ¿Crees que va a haber más noticias con los contertulios que tenemos hoy? ¿Nos van a desmentir o dar nuevos nombres? No tengo ninguna duda que estando hoy aquí Pedro Pablo San Martín, Joaquín Maroto, Rafa Sauquillo... Bueno, aquí esta lista se va a ampliar y vamos a saber más sobre la planificación que está llevando a cabo el Real Madrid para la próxima temporada. Bueno, que sepas que esta vez lo he preparado, he estado dos días a punto del infarto y me he traído un desfibrilador. Bueno, me queda un asunto más que comentar contigo y es que lo de Piqué, ¿no te ha gustado nada que se salta a la prensa? No, ayer ganó el Barcelona con mucha autoridad al Arsenal, pero después del partido Piqué se marcó una Twitter entrevista con las redes sociales pasando de los periodistas y a mí esas cosas no me gustan. Yo creo que hay que hablar con la prensa y la prensa transmite a los aficionados, pero ya ponerte a hacer tu autoentrevista no me gusta. Bueno, y acércate un momento porque hoy en Punto Pelota va a suceder algo que no ha sucedido jamás. Enfrentamiento en futbolín entre los dos grandes diarios de España. El Marca y el As hoy se van a jugar el derbi en nuestro plato. Representados por... Pedro Pablo San Martín, Joaquín Maroto, alineación del As y Roberto Palomar y Rafa Sauquillo, alineación de Marca. Todo eso sucederá hoy en Punto Pelota. Señoras y señores, ¡vámonos! 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 Y señoras y señores, las revoluciones necesitan tiempo Algo de lo que carecemos en punto pelota Con Tertulios, un paso al frente Bueno, a ver, pasa un momento Tenemos un problema, tenemos un problema Pedro Pablo quiere una pelota de la Champions Toma, toma Lo primero que ha dicho, la ha cogido y dice Yo quiero una de Champions Y es bonita que es, además de la final está la que va a jugar el Madrid En Milán, en Milán, 28 de mayo es ¿Cuál es el Madrid no? Te lo afirmo En Milán, te lo afirmo Bueno, bienvenidos a todos Roberto Pormar, solo decirte Que tu hijo en el tema del boxeo Que lo de Fundela sigue dándonos fuerte Y el otro día nos llamó a todos carcamales El gran Hugo, grande Hugo Que le mandamos un abrazo desde aquí Porque como ha dicho su padre que está enfermito, ¿no? Esta semana Pero bueno, quiere estar el viernes que le puede encalzarse A ver si con un poco de suerte no va y no satiza Y luego Maroto, rápidamente has estado por Zuris entrevistando a la... No le llames, llámale Willy Fog Estoy todo el día de viaje Bien, ¿no? Sensaciones Bien, sí, sí No, a ver el viernes, ¿qué pasa? Yo creo que va a ganar Salmán El jeque de Bahrein Yo creo que es el... En contra de la opinión general que dicen que va a ser infantino Yo creo que va a ser el jeque Que te concedió la entrevista en un cuartucho pequeño, ¿no? Sí, sí Séptima planta del hotel, entera para él Así de a gusto Pero te puso un canapé Del hotel Park Hyatt Y cuando vas a la FIFA no te falta luego nada Ni te han levantado nada, la cartera, el dinero Bueno, ahora está... No, sí, alguna vez sí me ha pasado, ¿eh? ¿Targo con la cartera? No me digas FIFA, sí, un móvil Pero un placer no Un móvil Dejas la entrada y cuando sale... Oye, un día me ha desaparecido un móvil allí Eso es espionaje María Morán, cuéntanos Cómo puede intervenir la gente en nuestro programa A través de las redes sociales Y no te olvides de intervenir en el programa Como vienes haciendo últimamente Les recuerdo, os recuerdo Que ayer María Morán se estrenó dando pelotazos No, ayer lo que María que te vi por televisión La bronca con Josevic Subiendo audiencia Ah, bueno, lo pusiste firme Me parece muy mal que se meta con el Sporting No, no, y tanto Yo aquí soy la embajadora del Sporting María, le mentas al Sporting Y dices algo malo Y es capaz de cortarte las cejas Bueno, María, venga, adelante Cuéntale a la gente Bueno, desde casa podéis participar Y como podéis hacerlo, pues muy fácil Enviando vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter Arroba.pelota O a través del hashtag Almohadilla.pelota Y si queréis estar requete bien informados La página web Puntopelota.es Las 24 horas del día a vuestra disposición Lo he dicho, María No dejes de intervenir con nosotros Vete a tu sitio Y anunciarles que estamos pendientes De una llamada de Antonio Adán En cuanto la tengamos ¿La tenemos? ¿Sí? ¿Está ok? Pues nada, le vamos a dar paso Ya sabéis Portero del Betis Y uno de los protagonistas Que evitó que el Real Madrid Se llevara al gato al agua En el último partido Antonio y Adán Muy buenas noches Buenas noches Un aplauso muy fuerte para él Antonio lo primero Mil gracias por dedicarnos Parte de tu tiempo Ya sabes cómo funciona esto Y si no te lo cuento ahora mismo Te voy a hacer un par de preguntas De cortesía Y a partir de ese momento Te echo a los leones Que en el fondo son Tus amigos Te tengo que preguntar Por el Betis Sensaciones ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis cómodos? ¿Estáis cumpliendo el objetivo O qué queríais? ¿A qué aspiráis? Bueno, ahora mismo Estamos en objetivos En cuanto a puntos Y clasificación Se mide en la clasificación Pero lógicamente Nuestro objetivo Es mirar más para arriba Ahora tenemos tres partidos Contra equipos de abajo Que para nosotros Son importantes Que son de nuestra liga Y que nos daría ese colchón Y sobre todo confianza Para afrontar El resto de temporada Bueno, eso son buenas noticias ¿No? Están en decimotercera posición En decimotercera posición Y sobre todo Que yo creo que Antonio Determinadas Entre comillas Victorias Como el empate Con el Real Madrid Son partidos Que os suben la moral Os hacen sentir Es un equipo Fuerte Y con posibilidades Sí, sobre todo Bueno Después del comienzo De la segunda vuelta Que ha habido partidos Muy complicados El día de Villarreal El propio día de Real Madrid El otro día Con el Valencia En casa Que son partidos Que bueno Ante rivales Que están Que están peleando Por otro tipo de cosas Y que sacamos Adelante Y que puntuamos Y que eso Sobre todo Después del mes de diciembre Que pasamos realmente malo Pues que Que nos da Nos da muchísima confianza Como te digo Para afrontar Estos partidos Que son de nuestra liga Y que hacen Que bueno Que bueno Con ocasiones Con empuje Y con ganas Porque se estaban jugando Pues Prácticamente Media liga Y que bueno Que nosotros Supimos aguantar Aguantar bien Ese resultado Ese punto positivo Que para nosotros Servía Servía para mucho Y que yo creo Que nosotros Supimos Contrarrestarlo Contrarrestarlo bien Pero para nada Me pareció Que al Real Madrid Le faltara Le faltara A esas cosas Bien Ulises Sánchez Flor abre la ronda De preguntas De los contertulios Bueno Primero enhorabuena Antonio Por la temporada Muchas gracias Del Betis Y la tuya en especial Y luego dos cuestiones Como portero Además Como portero español Me gustaría Que me dieras Tu opinión ¿Qué está pasando En el fútbol español Sobre todo En los tres grandes Barça Atlético Madrid Real Madrid Que la portería Está ocupada Por guardametas Extranjeros No hay un portero Español En ninguna De esas tres porterías Está Oblak Está Keylor Navas Está Claudio Bravo Ter Stegen ¿Qué está pasando? Porque no hay un portero Español ahí Y la segunda pregunta Es si te has hecho En algún momento Ilusión Por entrar en la convocatoria Para la Eurocopa Bueno Te respondo Primero a la primera Yo creo que Hablamos de tres De los mejores equipos Del mundo Y lógicamente Buscan Buscan porteros Que puedan mostrar Ese nivel Y que estén Entre los mejores Y yo creo que Cualquiera de los tres Está considerado Entre los mejores Porteros del mundo Bravo Para mí Me parece Un portero Espectacular Que está rindiendo En el Barcelona A un nivel Enorme Y que es lógico Que esté en un equipo Como ese Y otro portero Que para mí En un periodo Corto de tiempo Que va a ser De los mejores Del mundo Es Oblak Por cualidades Por cualidades Por edad Yo creo que Llegará A ese objetivo Y Keylor Bueno Pues Demostró En el anterior Mundial Que fue considerado Mejor portero Mundial Y eso Es del gusto De los grandes Equipos Y es lógico Que jueguen En esos En esos Grandes Grandes Equipos Pero es cierto Que el nivel De la portería O de los porteros Españoles Está visto En muchísimos Lados Que es altísimo Y se demuestra En cada jornada Y la cantidad De porteros Que hay repartidos Por todo el mundo ¿Y la Eurocopa? Y la segunda Cuestión Pues La verdad Es que Para mí No es una realidad A día de hoy Estoy contento Con la temporada Que estoy haciendo Pero para mí No es una posibilidad Real A día de hoy Ni me lo planteo Siquiera Me gusta pensar En el día a día Y para que tenga Una mínima posibilidad De eso Tengo que hacer Todavía muchísimas Cosas bien Para Ya te digo Tener una posibilidad De entrar En esas convocatorias Soquillo Rafa Sí Yo más que nada Es una curiosidad Porque Adán Buenas noches Estás triunfando En el Betis Estás haciéndolo muy bien Después de haber sido Porteo muchos años En la cantera del Madrid Y también en el primer equipo La curiosidad es si Sigues manteniendo Algún tipo de contacto O has tenido algún tipo De contacto Con Mourinho Porque creo que fue un técnico Que para bien o para mal Dímelo Marcó tu Tu carrera Y si te irías con él En caso de que te llamase Porque Mourinho va a entrenar Al Manchester United La próxima temporada Si te llama ¿Te irías con él? ¿Guardas buen recuerdo de Mourinho? Hombre, yo guardo buen recuerdo Guardo buen recuerdo Porque Porque ha sido un entrenador Que me ha dado la oportunidad De estar en el primer equipo Durante tres años Que Que me ha hecho Estar ahí Detrás del mejor portero del mundo Y que me mostró confianza Durante Durante ese tiempo Y Y que me dio la posibilidad De jugar al máximo nivel En un club Como Como el Real Madrid ¿No? Siempre lo he dicho Que estoy muy agradecido Muy agradecido por eso Y Y que Y que bueno Que me dio la oportunidad De De ser lo que Lo que ahora soy ¿No? Joaquín Maroto Hola Adán ¿Cómo estás hombre? Buenas ¿Qué tal? Mira ¿Cómo estás? He escuchado lo que decías De la De la selección Y de la convocatoria De la Eurocopa Y no No estoy muy de acuerdo Bueno Quizá con lo de la Eurocopa Si estoy de acuerdo contigo Pero no es la convocatoria De marzo Que es la próxima Vamos a repasar Los que estaban Ya no están Me refiero Solamente a Iker Ya no está Víctor Valdés Ni está Pepe Reina Los que ha ido llevando Vicente del Bosque Ahora son suplentes O están lesionados Como es el caso Por ejemplo De De Kiko García Suplente en el Real Madrid Entonces Dime tú Bueno ¿A quién va a llevar? Dime tú Dime tú A ver que en el resto Yo te digo Los tres Que están Que están yendo En convocatoria Creo que son merecedores Creo que Iker Pero De Gea está lesionado Sí Bueno Pero parece ser Que la semana que viene Ya va a probar Para jugar el partido De Champions Y bueno Que no es nada Nada importante Iker Y Sergio Rico Está jugando con regularidad Y a un buen nivel En un club como el Sevilla Que está jugando Cosas importantes Yo creo que es entendible Y son merecedores De estar en esa lista Por eso te digo Que para mí A día de hoy No es una realidad ¿Listo Joaquín? Sí Pero yo creo que de Geno Pelealo Antonio Pelealo ahí Eso lo comentamos ahora Venga Pedro Pablo Dale Hola Buenas noches Adán ¿Qué tal? Buenas Te quería preguntar Dos cositas Una Has dicho que Casillas Bueno así si no ha Porque lo han dicho Casillas era El mejor portero del mundo ¿No? Cuando estabas tú Allí en el Madrid Mi primera pregunta rápida es ¿Tú crees que lo ha dejado de ser? ¿O todavía es el mejor portero del mundo? Bueno yo creo que Que lo ha sido durante Cinco años seguidos Que ha sido nombrado Por todo el mundo Con ese reconocimiento Y que ahora mismo No tiene ese reconocimiento Pero sí que estoy seguro Que está entre los mejores Es lógico Ha bajado a una liga A una liga inferior Y quizás se le vea Se le vea menos Porque no está jugando Esas competiciones O ganando esas cosas Que lo hacía con el Madrid Que ayudan a conseguir Esos títulos personales Pero estoy seguro Que hasta el día Que se retire Será uno de los mejores Ya Y la segunda pregunta También muy rápida En aquel momento Complicado para ti Luchando contra el mejor Por todo el mundo Si tú te hubieras llamado Adanovic ¿Te habría ido mejor En el Madrid? No para nada Yo creo que Que llamándome Adán He tenido la oportunidad De estar 16 años En un club Como el Real Madrid Que yo creo que Al entrenador Le dio igual Como me llamara Porque confió en mí Para ser 3 años Suplente de Iker Yo lo que quiero decirte Adán Es que a lo mejor En el Madrid Hay que tener Cierto apoyo Marquetiniano Cierto apoyo Mediático De la prensa Mediático Que yo creo que tú No sé si lo tuviste Te lo pregunto Si tuviste Es el apoyo Necesario Suficiente Porque Adán Viene de la cantera Y no es Una estrella Tú me entiendes Bueno Siempre Siempre sabemos Que al canterano Pues Quizá le cueste Ese pelín más Pero no creo Porque haya alrededor Una campaña Además Sino porque Al final Estás peleando Contra los mejores jugadores Y eso dificulta Que Si no has podido Demostrar antes En otro club Tu nivel Pues que Que te cueste Que te cueste Pelear de tú a tú Con ese tipo de jugadores ¿Listo Pedro? Muy bien Pedro Riesco De Pedro a Pedro Y tiro porque me Buenas noches ¿Qué tal? Aprovecho en primer lugar Para mostrarte mi admiración En esta ocasión Que lo puedo hacer Sobre todo Por tu capacidad Como profesional En algo tan difícil Como es Ponerte De nuevo La escaparate Al máximo nivel Después de tu salida Del Real Madrid Que todos sabemos Que bueno Fue un momento difícil Después como tú bien dices De tantos años En esa casa Y de la manera Que se produjo Y creo que eso Bueno Es digno de admirar Porque no es fácil Y bueno Mi pregunta va Encaminada Al partido que tenías El sábado Frente al Rayo Vallecano Por innovar un poquito No cambiar de tema Que creo que es un partido Importante Ante un rival directo Sábado 20-30 Y qué te parece Bueno En principio El partido En general La importancia que tiene Y bueno Preguntarte específicamente Por el Rayo de Paco Gémez Que lo conoces bien Bueno Pues Como he dicho antes Ahora nos vienen Tres partidos Para nosotros Importantísimos ¿No? Es el del Rayo Vallecano Luego vamos al campo Del Español Y viene Granada Y sobre todo Pues dos de ellos Lo hacemos en casa Y para nosotros Supone mucho ¿No? Porque son equipos Que están en nuestra liga Y todo lo que saquemos Positivo Pues Mantendría esa distancia Con la gente de abajo ¿No? Y nos daría un impulso Para mirar Si cabe Un poquito más arriba La clasificación Y bueno De seriedad De seguir haciendo bien Las cosas Para sacar los tres puntos Roberto Palomar Sí Antonio Para desengrasar Te voy a preguntar Por dos acciones De moda Porque lo de Casillas Lo has despejado Corner Y lo de la selección Lo has atajado Sin problemas Los dos penaltis Que están dando vueltas Por ahí El de ayer Del Valencia De la Jotlin No sé si lo viste Tú eres portero Y no le dices al árbitro Oiga árbitro Que ha entrado Esto es una vergüenza No, lo pregunto en serio El portero puede decir Oiga ¿No? Soy de tu equipo Soy del equipo contrario Oye mala suerte Incluso siendo del equipo contrario Es malo aunque entra Mala suerte Por eso le pregunto a Antonio ¿Qué hubiera hecho? ¿El callarse? Yo entiendo Yo entiendo Sobre todo Estamos hablando De chavales juveniles Y aunque tú Veas que ese balón Ha entrado claramente Pues te callas Seguramente que Si hubiera pasado A un nivel Más profesional O más arriba Pues seguramente Que el portero Por lo menos A lo mejor No en el momento Pero sí que después Habría visto Que ese balón Ha entrado Porque es algo Que ha visto todo el mundo Menos el árbitro Y luego El famoso penalti indirecto ¿Le molesta a un portero? ¿No le molesta? ¿Está bien tirado? ¿Es una ofensa? ¿Tú cómo lo ves Como posible víctima? Porque cualquier día Te va a tocar Seguramente Encarar un penalti Ante Messi Y compañía Tenemos que no Tenemos que no Bueno Yo creo que Está dentro De lo legal Esto es fútbol Es espectáculo Y ellos creo que Lo hicieron Con total derecho Lógicamente Al portero como tal No te gusta Pero está permitido Y yo creo que Viene bien Para el fútbol En general Porque todo lo que Queremos ver Es espectáculo Y ese tipo De cosas En un terreno De juego Y ellos son capaces De hacerlo Están con la confianza De atreverse A hacer cualquier Cosa de este tipo Y creo que Están en total En total Derecho Y bueno Yo creo que Todos disfrutamos De ese penalti Venga Maroto Otra Lo voy a hacer otra Es que siempre He tenido curiosidad Por saber La diferencia Que siente un jugador Yo sé lo que siente Un jugador Porque me lo han dicho Muchos Cuando juegan En el Bernabéu Y cuando juegan Por ejemplo En el Villamarín Pero uno que ha jugado En los dos sitios ¿Qué siente Cuando salta el Bernabéu La presión del Bernabéu La forma de ser Del público del Bernabéu Y cuando salta el Villamarín Con la forma diferente De ser del público Del Sevilla Del Betis Bueno El Bernabéu Todos sabemos lo que es Y jugadores De grandísimo nivel Han dicho Que es El campo Que más les impresiona Por todo Por ese ambiente Muchas veces frío De seriedad Que parece Que bueno Que todo impone muchísimo El mirar para arriba Ese campo enorme Y bueno La diferencia Es que aquí en Sevilla Pues tenemos Todo lo contrario Desde el minuto uno Que saltamos al campo Es calor Es ánimo De todo el mundo Es pasión Por ese partido Y bueno Esa es la diferencia Más grande Pero Pero sí que es cierto Que la sensación De estar ahí En medio del Bernabéu Impresiona Impresiona a todo el mundo Yo vuelvo a la selección Y como decía Roberto Seguramente Como buen portero O me la despejes O me la atajes Pero lo voy a intentar ¿Quién crees Que va a ser titular En la Eurocopa En la portería Y si entiendes Como portero Que lo habrás sufrido De ver un compañero Que está peor que tú Y sin embargo Ser él el titular Si entiendes Que ahora mismo Se merece Por el momento de forma Ser de G al titular En Francia Y no Iker Bueno Es que no No puedo entrar A valorar eso Lo que sí que creo Es que Iker Casillas Se merece Un respeto enorme Por todo lo que ha hecho El fútbol español Que creo que Ese debate En cualquier otro país Seguramente Que no existiría Estamos viendo Por ejemplo En Italia Que Buffon Está jugando Con prácticamente 40 años Y que sigue siendo titular Y nadie lo discute Que Oliver Kahn Estuvo hasta el Hasta el último día De su carrera Jugando como titular En un equipo Como el Bayern Ese tipo de cosas En otro lado No se discuten Y yo creo que Que aquí en España Deberíamos de tener De tener ese respeto Por la figura de Iker Y además que creo Que en Oporto Aunque es una liga Como todos sabemos Algo inferior Al resto Está demostrando Un buen nivel Entonces Por mí Que siga Que siga jugando Iker titular Lo que acaba de decir Antonio Es una gran Lo que pasa Es complicado de solucionar Porque eso es algo histórico En la raza española Ulises Tienes más preguntas Sobre todo porque A Iker se le faltó Al respeto Y ahí le doy la razón A Antonio Y también le doy la razón En que los porteros Tienen más longevidad Que un jugador de campo Y eso es así Y aquí en España No se valora Bueno Antonio Sé objetivo y sincero Porque eres madridista Y esta pregunta Va enfilada al derbi ¿Quién es el favorito? ¿Ves al Madrid capacitado O a Zidane capacitado Para ganar este partido Al Cholo Simeone? ¿Cómo ves este partido? Hombre Yo lo veo Claro que es capaz Del Real Madrid De ganar ese derbi Además creo que Para todo el madridismo Es un partido especial A pesar de la situación Que lógicamente No es buena En la clasificación Pero Conociendo Lo que es el Real Madrid Los valores Que tiene el Real Madrid La personalidad Que yo creo Que está demostrando Zidane Y que está impregnando Los futbolistas Yo creo que es la De no rendirse nunca Y tienen Tienen la posibilidad El domingo De jugar un derbi De ganarlo Y de devolver Un poquito de ilusión A la gente De cara a la liga Entonces yo confío Como madridista Y como Y como jugador Que ha estado allí Que el Real Madrid Gane el derbi Ayer decía justo Quique Sánchez Flores Que Simeone Tenía mucha más Pizarra que Zidane No sé si tú Estarás de acuerdo Con eso Antonio ¿Sí o no? Bueno Es un equipo Que ya lleva varios años En las manos De Simeone Y que está Trabajadísimo Tásticamente Es cierto Que Zidane Tiene esa poca experiencia Que ha llegado En una situación En la que el equipo Estaba complicado Y que no ha tenido Tiempo Para tampoco Demostrar Sus conocimientos En tanto tiempo Como lo lleva haciendo Simeone Pero estoy seguro Que la capacidad De Zidane No está por debajo De la de Simeone Ni muchísimo menos Pedro Pablo Una pregunta muy rápida Estaba pensando Cuando veo porteros De gran nivel En el banquillo Y tal Tú que lo has vivido ¿Qué prefieres O qué se prefiere Suplente en el Madrid O titular Por ejemplo En el Betis Hombre Llega un momento Que necesitamos Jugar todos Si yo Decidí continuar Varios años Como suplente De Iker Es porque Bueno Tenía Tenía 23 24 años Que Creía que era positivo Para mí Pues el hecho De poder jugar 8, 9, 10 partidos Al año Y que me daba Una experiencia Que es como jugar 20 o 30 En cualquier otro equipo Y en ese momento Creía que era necesario Para mí Cuando Dejé de creer Que eso era Bueno para mí Pues decidí salir Del club Y disfrutar De jugar cada domingo Y el Betis Me ha dado esa posibilidad Bueno Hasta aquí El tiempo Que teníamos Para la llamada Antonio Muchísimas gracias Y te invito Como invito a tal gente Que entra por teléfono Porque me da mucha rabia No conoceros personalmente El plató De punto pelota Tienen las puertas abiertas Para ti Un abrazo muy grande Insisto en darte la enhorabuena Y gracias Un aplauso para Antonio Muchísimas gracias Hasta luego Bueno venga Pues vamos con Uno de los temas Que teníamos Listos Seguramente Muchas de las cosas Que se han dicho En esta entrevista Las iremos rescatando A lo largo Del programa No sé si se han dado cuenta Que últimamente Cristiano Ronaldo Parece que Funciona mejor Su rendimiento Pues ha mejorado Eso se debe A dos razones Principalmente A la ilusión Que proporciona El nuevo entrenador Y a su físico Aunque En cuanto lo debatamos Se darán cuenta Que están Muy ligadas Porque para convencer A Cristiano Ronaldo De que baje su musculatura Hay que ser Zinedine Zidane Así que nada Preparar las manos Para aplaudir Ustedes también en casa A mi me pasa Que cada vez Que llega este momento Me emociono Tardo una semana En ver al profe San Martín Y siempre hay que recibirlo Con los brazos abiertos Es el momento Del profe San Martín Sabio Sabio Bueno profe que no te gusta la musiquilla, ¿no? Bueno, no está mal, es mejorable. Me gusta, me gusta, pero es mejorable. Aceptamos sugerencias. Bueno, tienes información, ¿no? Ya lo venías diciendo tú, lo vienes diciendo desde hace mucho tiempo, que esa excesiva musculatura en Cristiano Ronaldo, lo único que hacía era darle menos velocidad, ¿no? Bueno, ya hablamos aquí de que eso es una hipertrofia no funcional, que aumenta la masa muscular. Suena fatal hipertrofia no funcional. Exceso de músculo, ¿no? Sí, aumento de masa muscular. Lo de no funcional suena mal siempre. Y luego ya se pone la atrofia encima. Y entonces lo que hace es que ese tipo de trabajo, pues, aumenta la masa muscular, pero no mejora el rendimiento. Entonces ahora eso está más ligero. Zidal seguro que ha hablado con él y le ha convencido de que haga el trabajo de fuerza estipulado para el equipo, pero ese tipo de trabajo, yo le veo más ligero en el campo. Eso te iba a decir. ¿Qué has visto? Le veo más ligero. Yo creo que ha perdido, yo me voy a arriesgar, siempre me suelo mojar, yo creo que por lo menos ha perdido dos kilos. Con lo cual su su masa, su ha perdido no ha perdido masa muscular, sino que ha perdido dos kilos y entonces aumenta su fuerza relativa. Es decir, tiene más potencia por kilo de peso corporal. ¿Qué? Más precisión. Está más ligero, está más veloz, busca más la banda, busca el desborde. Como consecuencia de eso, seguro que ha hecho un trabajo, sigue haciendo un trabajo bastante importante de resistencia, porque se le ve en el campo, el otro día se le veía que intervenía más, en las acciones no necesitaba tanta rubra, yo creo que está mejor. Yo en Málaga le voy a arrancar de nuevo, hacía mucho que no le veía arrancar desde el centro del campo, desde la banda izquierda, intentar el uno contra uno, que eso hacía mucho que no se le veía, pero a mí la noticia me parece muy importante, Alonso. O sea, que Zidane me diga a Cristiano, oye, deja de hacer pesas, que esto no te viene bien, lo que está comentando el profesor, me parece una noticia. A ver, me parece tremendo todo, me parece tremendo. Una bacalá, lo del peso, tocayo, una bacalá absoluta. O sea, Cristiano donde ha perdido dos kilos ha sido aquí, ahora quiere correr y con el otro no quería correr. Eso te lo digo yo. Pablo, Pablo. Era voluntad. Yo creo que bacalá tiene poco, ¿eh? No, no digo San Martín, digo lo de que antes... Tú hablas de actitud. Digo actitud, no digo de que... Que también está más ligerado. Donde está la velocidad, si no está... Eso es más motivación. Cristiano, con Benítez, no quería correr porque no le venía. Y con Zidane, quiere correr. O sea, no es porque se hagan la campeonación. Espera un momento, perdona, profe, porque Pedro quiere... El cambio está aquí. Aquí. Y en él, y en casi todos los jugadores del equipo, el cambio está aquí. Que antes no querían correr. A ver, Pablo, tú quieres rebatir eso, ¿verdad? Sí, porque... O sea, sin lógicamente obviar que es una realidad que el futbolista de aquí también, lógicamente, es mejor... Pero un futbolista con dos kilos menos. O sea, y que yo estoy de acuerdo porque además me da la sensación... Sí, que los dos kilos no lo hago con duda. Si digo la voluntad. Acabo pronto. Me da la sensación de que el tiempo que ha tenido Zidane cuando el Madrid se ha dejado de competir en la Copa del Rey, lo hemos dicho aquí alguna vez, de esas semanas largas de entrenamiento a Cristiano lo han venido fenomenal para recuperar la chispa que no tenía en absoluto ni de aquí, ni de aquí tampoco. Pero es que de aquí, si no la tienes... Y luego hay otra cosa. Ha perdido un jugador de esas características y dos kilos menos en un jugador de esas características... Sí, eso no lo pongo en duda que tenga dos kilos menos. Es volar. Y luego digo otra cosa. La pasada Messi también, ¿eh? Recuerdo que el entrenador le dijo a Cristiano vamos a pactar cómo tirar las faltas o cómo dejar de tirarlas y era un bobo el entrenador y este le dice que deje las pesas y es un genio, me ha hecho. Yo alucino. Eso es una noticia. Pedro, esto es una noticia. Pero eso es lo que nos preguntamos. Que no le pongo un dudas a Martín sino al sistema. No, pero... Que Cristiano... Con tal de darle un palo a Zidane para sacar la cara por Benítez que Benítez te carga la noticia del profesor Martín. Que es catedrático en biomecánica. Le dijo a Zidane no puede ser que tires todas fuera como las estás tirando por no sé qué y, joder, ¿de dónde se mete Benítez? Va a Zidane y dice ¿por qué no dejar las pesas? Es un genio, Zidane. No, es que... Tú querías intervenir sobre esto y luego tú, Joaquín. No, vamos a ver. Yo no sé si es un genio o no. Yo lo único que te quiero decir es que Cristiano lo está demostrado que es un grandísimo profesional y se cuida al máximo. Entonces lo que quiere es mejorar su rendimiento. Entonces, si tienes un entrenador que te dice que es conveniente que cambies tu rutina de entrenamiento y que si dejas ese tipo de trabajo que hemos dicho que aumenta la masa muscular pero no aumenta el rendimiento y te centres en trabajar más en el campo y perder esos dos kilos aumenta... Hay una cosa que es incuestionable la fuerza relativa del jugador y Pedro lo sabe que va a jugar al fútbol. La fuerza relativa del jugador es la máxima potencia por kilo de peso corporal. Entonces, si un jugador con la potencia y la velocidad de Cristiano pierde dos kilos está ligerísimo en el campo. Sí. Vuela en el campo. Yo le veo que está mucho más ligero que está más veloz que repite los esfuerzos con más continuidad que antes que antes necesitaba más recuperar. No le veo tanto las manos en las rodillas como le vean muchos partidos. Lo que yo le veo ahora es que está más ligero. Mucho más ligero. Y una de las causas creo que es esa. Un segundo es rápido. Solamente quiero decir que Zidane sabe de lo que habla. Porque Zidane era jugador del Girondini de Burdeos era un jugador muy fino muy elegante. Tenía un cuerpo bueno, muy finito. Y le iba muy bien. Lo fichó la Juventus de Turín. Le empezaron a tratar con carnitina le empezaron a meter mucho gimnasio y el cuerpo de Zidane cambió. Y el rendimiento de Zidane bajó. Bajó. Y él volvió otra vez a dejar el gimnasio, a dejar las pesas, a recuperar el cuerpo que tenía en su primera etapa en el Girondini si fue cuando despegó y lo volvió a fichar en Madrid. O sea, él sabe de lo que habla. Otro ejemplo es Messi, ¿no? Estaba fuera de forma y se sometía a un régimen de entrenamiento dietista y ganó en velocidad un montonazo. Pero, por ejemplo, yo la información del profesor Martín le doy toda la credibilidad del mundo y además es que yo lo percibí ya en Roma. El gol que mete Zidane en Roma cuando corre Cristiano. El gol de Cristiano en Roma fue una carrera, fue una carrera y ya en la segunda parte después de hacer varios esfuerzos el recorte que hace y todavía la fuerza que tiene para intentar colocar el balón donde lo quería colocar. En Málaga también lo vi. O sea, yo vi un Cristiano Ronaldo diferente ya que no juega dentro del área, que se salía afuera a recibir. Incluso yo vi en Málaga, profe, no sé si te diste cuenta, que bajaba a defender, que intentaba bajar a recuperar balones. Y otra cosa importante que no olvidemos que él sigue teniendo esa tendinopatía de rotuliano y con menos peso menos carga para la rodilla, está más ligero. Una pregunta, ¿tú crees que va a dejar de hacer pesas conociéndole? Sí, lo va a dejar. Pero a lo mejor vamos a ver, puede que sí, vamos a ver, yo no sé si va a dejar, yo lo único que te quiero decir que si él ve que está, mira, los futbolistas por experiencia te digo, cuando se encuentran bien con un tipo de trabajo van con ese tipo de trabajo y entonces él sabe positivamente que el trabajo que estaba haciendo antes pues le aumenta la masa muscular pero no le aumenta el rendimiento y al aumentar la masa muscular aumenta el peso. Por cierto, el trabajo de pesas indicado por quién. No, no, el trabajo, la fuerza que él hace está haciendo ahora mismo lo que hacía antes. El que hacía antes, bueno, no lo sé, ¿por quién? No tengo ni idea. Por él mismo. Sí, sí, sí. Posiblemente. Entonces, lo hacía él mismo seguramente contra la voluntad de los preparadores físicos que tenía. Pues eso no lo sé, pero eso lo desconozco. No, yo no lo desconozco, lo sé. Pero sé que tenía un preparador físico en su casa. Como tienen otros jugadores. Entonces se le puede calificar de genio a Zidane porque si lo ha convencido ya tiene una avenida de Zidane. Bueno, Pedro, profe, perdón, es que San Martín, Pedro, profe, todo San Martín. Somos tocallos. Llegamos a la pregunta porque este sábado, por eso tenemos ahí, este fin de semana, por eso tenemos ahí en Fundolín, hay partidazo, el derbi. Te voy a preguntar a cuál de los equipos ves que llega mejor. Pero antes de que me contestes quiero que veamos estas imágenes del entrenamiento de esta mañana del Real Madrid en Valdebebas. A mí personalmente me da la impresión de que ganas, desde luego, no les faltan y agilidad tampoco. Vamos a verlo. Fuerte, vamos a ver la impresión. Fuera, 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 que tienen dos toques. Tienen dos toques. Vamos arriba. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Aprieta, aprieta! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien! 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 ¡Aquí se nos va! ¡Aquí se nos va! ¡Aquí se nos va! ¡Aquí se nos va! Precisamente que escucharan el sonido ambiente Porque se transmite intensidad Se transmite sonrisa A Cristiano Ronaldo se le ve ágil y veloz Primero, ¿cómo ves ese entrenamiento? ¿Cómo lo interpretas tú? Y luego vamos a la pregunta que te he hecho Que luego se hace extensiva para todos ¿Quién llega mejor al derbi? El entrenamiento es muy fácil interpretarlo Porque aquí ya dijimos cuando explicamos Las cuatro semanas que ha hecho Zidane El tema del trabajo Que él tendría que seguir haciendo entrenamientos intensos Que duda cabe Esta semana sigue estando una semana Tiene que hacer entrenamientos intensos Yo creo que sigue estando con una intensidad alta Yo creo que el Madrid llega mejor físicamente que el Atleti Por dos razones Creo que el Atleti está en un pequeño bache Juega hoy, Champions Tiene apenas dos días para recuperar Y el combustible de los futbolistas es el glucógeno Y en dos días no se recupera Es decir, el Atleti va a llegar Que ha protestado incluso en tiempo Y necesita para que el glucógeno Que es el combustible del futbolista Este al 100% necesita 72 horas No profe, te iba a decir yo Tú que has estado en el Madrid muchos años Vamos a ver, a Zidane le han traído precisamente Para convencer a Cristiano de que deje las pesas Que solamente Zidane le puede convencer O para hacer este tipo de entrenamientos con intensidad Porque si no os digo Y el que diga lo contrario miente Que un entrenador Que como única experiencia Tiene haber entrenado en segunda B Jamás hubiera sido entrenador del Real Madrid Nunca Sin hacer algo más Lo de Zidane Guardiola solo tenía experiencia en el B No, sí Guardiola y qué más Y Reijard me podéis decir Y ya está En el Madrid te digo yo Que si no has hecho algo más Que entrenas en segunda B No llegas al primer equipo Bueno, puede ser hasta ayudante del Manchester Y llegas al primer equipo Eso ya es el colmo O sea, escuchar el número 2 del Manchester Y ponerlo en el número 1 En el equipo número 1 Es una florentinada ¡Gracias!